DJ Lalito Mix Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú No sé aquí no Tanta tristeza que mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña mágica, ángel del amor Niña mágica, la ilusión de mi vida eres tú Niña mágica, tan romántica, sí Niña mágica, eres algo especial Niña magia, ángel del amor Niña magia, la ilusión de mi vida eres tú Eres tan linda, niña magia, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí, eres tú Niña magia, tan romántica, sí Niña magia, eres algo especial Niña magia, ángel del amor Niña magia, la ilusión de mi vida eres tú Niña magia, tan romántica, sí Niña magia, eres algo especial Niña magia, ángel del amor Niña magia, la ilusión de mi vida eres tú Niña magia, la ilusión de mi vida eres tú No sé aquí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí, eres tú Niña magia, tan romántica, sí Niña magia, eres algo especial Niña magia, ángel del amor Niña magia, la ilusión de mi vida eres tú Niña magia, tan romántica, sí Niña magia, eres algo especial Niña magia, ángel del amor Niña Mánica, la ilusión de mi vida eres tú Eres tan linda, niña mágica, sí Bendito aquel día cuando te conocí En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí Tanta tristeza que en mi vida pasé Los malos recuerdos ya todo olvidé En ti he encontrado el amor que soñé Eres especial, tan romántica, sí, eres tú Niña Mánica, tan romántica, sí Niña Mánica, eres algo especial Niña Mánica, ángel del amor Niña Mánica, la ilusión de mi vida eres tú Niña Mánica, tan romántica, sí Niña Mánica, eres algo especial Niña Mánica, ángel del amor Niña Mánica, la ilusión de mi vida eres tú Niña Mánica, ángel del amor 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 Niña Mánica, ángel del amor